Un nuevo Aquí y Ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación. A través del servicio desinteresado, reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo noviluño en Sintonías de Unidad. Agradecemos a Radio Mantra la oportunidad de este espacio, también al grupo de la radio y a los oyentes, pues entre todos estamos creando este espacio de reconocimiento de la labor de todos quienes desde su amor desinteresado participan consciente o inconscientemente en la tarea de hacer real el sentido de unidad y de fraternidad. Hoy estamos aquí, Jesús, Daniel, Marcela, quien les habla, Georgina. Y para hacer este programa, Juan, bueno, es que ya le voy a dar la palabra a Juan, a Juan, para hacer este programa de Sintonías de Unidad. Y bueno, ya que está ahí Juan, buen día Juan, y le paso la palabra para que nos diga qué vamos a hacer hoy. Hola, buenos días, Marcela. Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de la importancia del servicio en Luna Nueva. Tendremos algunas anotaciones sobre la Luna Nueva en Piscis. Vamos a conversar también sobre el sexto encuentro de líneas jerárquicas de acción que se va a realizar en México y en Argentina. Y al final, pues bueno, meditaremos en la meditación grupal de Plenilunio. Perdón, de Novilunio. Pero no puedo dejar de decir, si querés, después lo ampliamos, si te parece, Jesús, que hoy hemos tenido aquí en el hemisferio norte, hemos tenido un eclipse total de sol. Sí, sí. Aquí no se ha visto casi nada de otras cosas porque está nublado, está lloviendo. Y algo que sí que es importante y que ahí los astrólogos quizá tendrían mucho que decir, es por qué exactamente este eclipse ha coincidido con el día exacto del equinoccio de primavera. Ese sí que es un tema interesante que los astrólogos seguramente podrían desvelar. Y dicho eso, Marcela, pues nada, le paso la palabra a Daniel para que él nos siga hablando precisamente de la Luna Nueva. Adelante, Daniel. Gracias, Juan. Sí, con la siguiente diapositiva. Y hoy también coincide, porque hoy es viernes y a las nueve horas se hace la gran invocación al unísono. Así que, Marcela, ponte a mirar el reloj y tres minutitos antes de las nueve coincidimos también con la gran invocación al unísono dentro de este programa del Novilunio. Y bueno, ¿qué decir de la Luna Nueva? En el periodo de Luna Nueva, nuestras energías, nuestros contactos con el ser, con mayúscula, evoca y precipita diferentes estados interiores cuando la intención es intensa, valga la redundancia, e impersonal, uniendo en ese anhelo a miles de almas en el planeta que comprenden el inevitable y ansiado efecto que todo ello producirá. Durante ese periodo, el periodo de Luna Nueva, nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan. Considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una, como dice el mantra del nuevo grupo, se pueden expresar a través de los servidores del mundo. Recuerdo que en Argentina le preguntaron a Vicente Beltrán Anglada quiénes son los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. Y él dijo, ustedes, ustedes, todo el que sirve a la humanidad a través de las meditaciones, de las invocaciones, o a través de las ONG, es un servidor del mundo, ¿no? Entonces, en la Luna Nueva se pone énfasis en comprender qué energías fluyen hacia nuestro planeta a través del signo en el cual la Luna comienza su camino. Bueno, y bueno, y no nos vamos a extender más, así que le paso con la diapos 5 a la palabra Jesús. Adelante, Jesús. De acuerdo. Vamos a hablar de la Luna Nueva en Piscis. Aquí hay que remarcar que se hace necesario ser conscientes de la importancia que la reunión de diversos y diferentes grupos con un mismo anhelo impersonal tiene en estos momentos, ya que siendo vivencias vibrantes del cosmos, nos afectan directamente como seres humanos, que vivimos y respiramos en él. Pudiendo desde esa consciencia fluir a través de unas energías tan importantes como son las que vamos a tratar en esta lunación. El nivel de madurez de Acuario en cada ser humano está en el determinado nivel en que su sentido del ser y de conocerse a sí mismo le permite, desde su madurez en Leo, entregar su inmenso potencial al amor impersonal y grupal de Acuario. Este es uno de los ejes que más pueden ayudar a que la humanidad avance cambiando el sentido de importancia del pequeño yo a una octava mayor. Leo y Acuario son energías que emanan la necesidad de sentimientos e ideales nobles, de anhelos profundos por poder formar parte de ese grupo de servidores del mundo que sin perder su sentido de identidad viven y trabajan entregando su tiempo al servicio de un todo mayor. Vamos directamente a la entrevista que hoy tenemos preparada. Sí, Jesús, y bueno, ya que digamos los cinco que estamos aquí somos o participantes o ponentes o organizadores de los encuentros tanto de México como de Argentina, yo pienso que nos podemos tomar un café, un té o un mate acá alrededor de la mesa y conversar en confianza acerca de lo que son los encuentros y cuál es la importancia que tienen y bueno, también daremos detalles prácticos de todo esto, ¿no? Yo recuerdo que surgió hace como cuatro o cinco años en Rosario, Argentina, el primer encuentro y después fuimos a Uruguay, a Bolivia, a Brasil y después volvimos a Nueva Argentina y este año se hacen encuentros simultáneos, es una experiencia, vamos a ver cómo funciona y si va a seguir así, ¿no? Aprovechando la tecnología que nos une. La idea de los encuentros es servir, siempre el servicio es el norte, ¿no? Pero servir de qué manera? Y en línea jerárquica, es decir, en línea jerárquica es, digamos, lo que la jerarquía, los maestros quieren que hagamos los discípulos, ¿no? Entonces el maestro tibetano habló de seis puntos, él dijo, si quieren ayudar, hagan esto, ¿no? Distribuir la gran invocación para preparar la venida de Cristo, participar en Triángulo, en Plenilunio, estudiar los libros, todo eso, ¿no? Y Vicente, después vino Vicente y dijo, bueno, está demorada la venida de Cristo y Sanacumara dijo, bueno, hay que anoticiar a todo el mundo que Shambhala existe, que los maestros existen, que los ángeles existen, que en cooperación con los ángeles se pueda hacer magia, y esos son más o menos los nueve puntos, y ahí vamos andando con los encuentros, ¿no? Todavía hay personas que asisten a los encuentros que no entienden muy bien, pero se trata de colaborar con los maestros. El problema es que a veces con los maestros no hay línea directa para conversar con ellos acerca de precisar más qué es lo más urgente de hacer. Pero bueno, yo creo que si uno es muy exigente, dice, no, bueno, falta mucho, pero viendo lo que ya se ha hecho, es un gran avance porque no tenemos mucho conocimiento, pero en otra zona del planeta se hacen otras cosas, ¿no? Este tipo de encuentro. No sé qué les parece a usted, de cuál es la importancia de los encuentros en líneas jerárquicas de acción. Pues mira, entiendo que la importancia radica en hacer una plasmación clara de la existencia de la jerarquía planetaria, del plan de Shambhala y de todo lo que ello representa, y sobre todo de la importancia que tiene el trabajo en grupo. Una de las cosas que deberían quedar como muy claras en la conciencia de los participantes o de aquellas personas que estén interesadas en el tema del servicio o que piensen acudir alguna vez a estos encuentros o que verán el material que se vaya a registrar, es que un trabajo grupal encaminado a la luz tiene un resultado que a la larga se hace notar. Y que la gente que participa en ellos, estos encuentros, básicamente antepone el bien general, como hemos leído en la nota de referente a Acuario, al bien personal. Es decir, que la conciencia ya ha salido ya de la esfera netamente personal, esa que está apegada al yo pequeñito, a mis caprichos, a mis deseos, y se empieza a interesar de una manera clara y práctica por el bien de la humanidad, con mayúsculas. ¿Marcela? Bueno, yo creo que la importancia de estos encuentros reside, como ustedes bien han dicho, de un encuentro de discípulos que se realiza cada año, y ese encuentro, a mi forma de ver, tiene un llamado interno. Es decir, que las personas que concuyen, por lo general, sienten esa voz interna, esa voz del corazón, para confluir en un espacio de servicio y también un espacio de conciencia. Porque, así como ha señalado Jesús vos, este tema del trabajo grupal, la experiencia nos dice que cuando estamos participando de estos encuentros, la conciencia es como que se expande y comprendemos más cosas, ¿no? Que si estuviésemos individualmente trabajando. La tónica que se da en estos encuentros, por lo general, al menos a los que yo he participado, es que se emplea un lenguaje sencillo y es ampliamente conocido por todos, o sea, permite que todos podamos lograr una buena interacción. Ahora, no somos clarividentes para ver qué sucede, digamos, en planos más etéricos, pero lo que sí puedo asegurar es justamente eso, que hay un llamado interno a los cuales el participante o los participantes, el grupo, responde. Así que, bueno, eso quería aportar por ahora, le paso a ver a George, ¿qué piensa ella que también fue? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo les va? Hola, George. ¿Qué tal? Sí, acá también estoy con mi matecito, con Yushitos, y escuchando esta conversación tan linda, y, bueno, contar la experiencia, ¿no?, un poquito del año pasado. Y, bueno, esto que decías, Marce, justamente lo que sentía yo, esto del llamado y del compartir, digamos, del año pasado también, me tocó estar desde la recepción de los pedidos, de información, y ir sintiendo y viendo todo ese movimiento de personas que van consultando y que van, a medida que van preguntando, se va transformando, se van decidiendo y se van entusiasmando, y generalmente la mayor parte de las personas que consultaron participaron del encuentro. Inclusive aparecieron personas que, las que no teníamos registro, y que se enteraron el día anterior por un cartelito que encontraron, las historias esas que uno se sorprende, ¿no? Muchos de esos casos. Adolescentes que motivaron a sus padres para ir porque estaban interesados, y los padres también se sumaron, de todas las edades, gente muy mayor que viene sirviendo desde su lugar, y que, bueno, realmente fue un, me parece un momento de encuentro de personas distintas, totalmente distintas, viniendo de distintas corrientes, que con el único objetivo de servir, de aprender, de avanzar, y eso no es lo que yo rescato del encuentro, el proceso de apoyarnos, de impulsarnos como grupo, como discípulos, de avanzar, de complementar esos saberes, conocimientos, intuiciones, que es un proceso que es, digamos, que se da en un momento catártico en el encuentro físico, ¿no? Más allá de que también suceden otros planos, entiendo, pero bueno, es un proceso que, una energía como que, digamos, no sé si explotara o chocara, pero generara una apertura interna del corazón, por lo menos esa fue la experiencia que yo sentí el año pasado, ¿no? en el encuentro, y bueno, veo este movimiento también en las consultas que ya se están movilizando a través del mail. ¡Qué horror! Sí, sí. Te quiero hacer una pregunta indiscreta antes de pasarle a Juan ahí, que está desde... Sí, dime, dime. No, 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 no. Vos empezaste sirviendo a la distribución de la gran invocación, después te enganchaste mucho con el Agni Yoga, ¿no? Sí. Con la serena expectación, y después participaste del encuentro, es decir, ¿hubo un salto cualitativo dentro tuyo o cómo lo experimentaste? Sí, 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 para mí fue hermoso, y bueno, yo siempre les comento a ustedes, digamos, como en las charlas de café previas al programa, que a veces a mí se me, y lo digo sinceramente, se me hace difícil avanzar en muchos de los conceptos que hay en muchos de los libros, y eso, pero eso lo tomo naturalmente como parte de un aprendizaje, y... pero más allá de los conceptos, hay toda una energía que va por dentro, que uno no lo puede explicar, pero que internamente uno sabe que eso llega, y el compartir, y lo que cada uno aporta, no solamente en la radio, o en los encuentros, o en el grupo de la distribución, de la invocación, en los grupos de Facebook, de estudio, de los libros de Vicente, y no parece, pero pequeñas cotaciones, son como esa gotita que va sumando, y que en un momento, bueno, hace como una expansión, y bueno, luego del encuentro, yo creo que fue muy movilizante, y después, en mi caso por lo menos, fue como un momento de silencio posterior al encuentro, pero creo que fue parte de esa movilización que sucedió, y bueno, creo que fue una muy buena experiencia, y además, siempre recalco esto de que durante el encuentro se producen estas charlas, procesos de aprendizaje, bueno, compartir, pero dentro de esos encuentros, no sé, un café, un almuerzo, una cena con el grupo, eso, es cenar con discípulos, cenar con hermanos, que nos reencontramos, vaya a saber de dónde, realmente es una caricia al alma, eso es, pero muy valioso también, y va, es como un plus del encuentro, si ya de por sí el encuentro es maravilloso, bueno, imagínense con esto. Juan, ¿cómo lo ves vos? No, eso, lo que está diciendo Georgina en estos momentos es muy importante, porque efectivamente las reuniones son, son interesantes, e instructivas, pero tiene razón Georgina, el cenar, el merendar, el pasear, estar, compartir un poco de, de asueto, y de tiempo libre, con, con otros discípulos, con otras gentes, pues, hay muchas veces que aporta mucho más, que incluso, la propia reunión, sería, por sí misma. Dicho eso, hay un tema que a mí, me llama poderosamente la atención, y me ha llamado, por lo largo que ha comentado Daniel, respecto de la importancia, progresiva del triple proyecto jerárquico, y de la observación que nos ha hecho el amigo, Ricardo Camacho, en el chat, hablando de la unidad del todo, y que todos pertenecemos a la unidad, y la pregunta que yo me hago, aunque quizás me salga un poco, de lo que es el, en la reunión, del proyecto, el encuentro del proyecto jerárquico, aunque aparentemente lo parezca, solo, solo aparentemente, yo la pregunta que me hago, es, esta evidencia, que estamos teniendo aquí, en el hemisferio, norte y sur, pero sobre todo, en la zona, en la parte oriental, de habla hispana, portuguesa también, naturalmente, pero sobre todo, habla hispana, esta misma, este mismo, este mismo énfasis, en el simple proyecto, estos trabajos, se ponen también, en el mundo anglosajón, yo sé que a lo mejor, es difícil contestar esta pregunta, pero no deja de preocuparme, se aplica también al mundo anglosajón, se aplica en el islam, se aplica en la zona budista, porque estamos hablando, como bien decía Ricardo Camacho, estamos hablando de la unidad, entonces, en qué forma, esa, ese, ese, pulso de Zambala, se aplica en otras zonas del mundo, y no dejo de preguntármelo, porque, lo veo muy interesante, lo he hecho ahí encima de la mesa, por si alguno quiere responder, ¿sabe algo? Mira Juan, no tenemos mucha información, ¿no? Sobre todo, en el día mundial de invocación, cuando Steve Nashion, que es un neozelandés, creo, que está trabajando, ahora en la sede, en la sede de Nueva York, él organiza la vigilia del día mundial de invocación, se reúne mucha gente anglosajona, australianos, neozelandeses, hindúes, tiene amigos también, por el habla inglesa, con Sudáfrica, con otros países de África, y bueno, con nosotros, con América Latina, que nos sumamos, y a veces el hecho de no estar en contacto con servidores de otras partes, hace que no tengamos noticias, muchas noticias, pero nosotros acá en Argentina vamos a tratar, nos vamos a enfocar en el triple proyecto de una manera heterodoxa, libre, y nos ha estimulado mucho eso que Vicente puso en el Vicente Beltrán Anglada, en su diario secreto de un discípulo, él dice que un maestro un día lo llamó y le dijo, mira, vos y todos tus compañeros de Arrama, el señor del mundo dijo, todos los discípulos de todos los Arrama van a tratar de llevar adelante el triple proyecto jerárquico, o el triple proyecto de Zambala, y después lo llamó a posteriori y le dijo, tú te vas a Argentina, y bueno, no sabemos qué más le dijo al maestro, pero cuando él vino acá, dio 50 conferencias, y habló del triple proyecto, y dijo, bueno, aquí la jerarquía ha puesto tres maestros, en el cono sur de América o en la Sudamérica, y para que se genere un movimiento, un movimiento que vaya para toda la América, para toda la Iberoamérica, como decías tú, Juan, habla hispano y portuguesa, estamos unidos por la lengua, y por similitud de lengua, porque el portugués es muy parecido, y hay un trabajo a hacer, él lo dice, pero nosotros no tenemos contacto directo con esos tres maestros que hay aquí, entonces, no sé si aquí hay un mayor fervor, un mayor trabajo, como insinúas tú, Juan, que en él habla anglosajona, yo no creo que... A ver, vamos a ver, hemos citado a Steve Nation, Steve Nation fue durante años director del Centro de la Arcana de Londres, él y su mujer, Janet, cuando su mujer fallece, pues él se volvió a Nueva Zelanda, y creó la unidad de servicio Intuition and Service, servicio en la intuición en el servicio, y de ahí salió la iniciativa, que al final todo el mundo ha cogido, del día del World Invocation Day, este que hace él, que está basado en las enseñanzas del tibetano, es un trabajo que él hizo, y eso sigue ahí, eso está ahí, no hay ningún problema. Ahora bien, el año pasado, ya en las previas que tuvimos al encuentro nuestro, ya remarqué el porqué de la importancia de Buenos Aires, porque este trabajo, este trabajo, la jerarquía se lo encomienda a Vicente, como discípulo iniciado que era, para que lo haga en el mundo de habla hispana, y por qué en el mundo de habla hispana, Ahí está la cuestión, Jesús. Una razón muy sencilla, porque si lo hubieran hecho un discípulo francés, un discípulo norteamericano o alemán, a nosotros no nos llega prácticamente nada, no vamos a empezar a analizar el porqué, porque esto ya lo sabemos, porque además jerárquicamente, las dos primeras emanaciones que hubo de la enseñanza esotérica, la señora Blavatsky, bueno, ella era rusa, pero básicamente habla inglés, la segunda, una aristócrata inglesa, la conocemos todos también, Alice Bailey, y Vicente hace un papel que a veces esto no se entiende, Vicente no viene a dar la tercera entrega, ni mucho menos, pero viene a dar la previa, la previa de la tercera entrega, que posiblemente será una discípula, hay quien dice por ahí que ya ha encarnado, que es una joven, bueno, no lo sabemos, tanto da, pero lo importante, ¿por qué? ¿por qué escoger el habla hispana? Y sobre todo, ¿por qué escoger Sudamérica? Pues porque el karma español, que todos lo estamos viendo, tú y yo, Juan, que vivimos en España, sabemos cuál es, me da la pena tocar ahora, impide que salga alguien, en estos momentos, que aporte luz, hemos tenido un caso muy claro, el de Francisco Brualle, en los años 30, que precisamente por eso es Buenos Aires, gracias a él, existe Fundación Lucis, y gracias a él, los libros de Fundación Lucis, de Alice Bailey, están traducidos al español, y eso fue una cesión, que le hizo Alice Bailey, compañera de Arram de él, que le dio los derechos en español, y esto hay que celebrarlo, y quitarnos el sombrero, a veces se olvida, y de esa emanación, vino la segunda, vino Vicente, porque Vicente, bebió de esas fuentes, por mucho que digan algunos que no, Vicente mamó, bueno, abiertamente, leyó de esas fuentes, hasta que llegó un momento, que su propio maestro le dijo, tienes que ir por este camino, o te sugiero este trabajo, a ver si lo quieres hacer, y por qué Buenos Aires, por qué Argentina, porque hay un proyecto, a largo plazo, de la jerarquía, del departamento del Manú, del Bodhisattva, y del Mahachohan, de focalizar un chakra, un chakra que está previsto, activar en el futuro, el primero que habló del tema, fue Vicente, no sabemos lo que pasará, de aquí a 200 años, pero el trabajo de Vicente, que vosotros mismos en Argentina, habéis reconocido, que tardasteis unos 25 años, 30, indica, ni más ni menos, que en ese momento, había un grupo maduro, de estudiantes, de futuros discípulos, aceptados, o de lo que sea, que estaban dispuestos, a desarrollar este trabajo, este mismo trabajo, en el resto, metedos por internet, en inglés, no existe, en el mundo anglosajón, está haciendo su trabajo, lo hace muy bien, pero a los hispanos, nos tocaba ponernos las pilas, y era con esto. Sin embargo, curiosamente Jesús, en aquella época, hace 30 años, aquí en España, tú sabes que también había, un grupo decidido, y presto a trabajar, y se pago no cuajó, no cuajó. No, porque él, vamos a hablar, el español es, mitad Quijote, mitad Sancho Panza, desgraciadamente, la historia demuestra, que la personalidad Sancho Panza, puede más que el alma, eso lo sabemos todos, que vivimos en la piel de toro, como le llamamos. Ustedes dicen Argentina, Vicente dijo, que hay una relación, de tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, si tomamos eso, Brasil en el norte, hasta el río, hasta Tierra del Fuego, prácticamente toda Sudamérica, y Bolivia está muy activa también. Por esto, por esta razón. es el despertar, y dijo así, el despertar en el cono Sudamérica, y España va a ayudar, y vemos que las relaciones, se están dando por ahí, todos están limitados. Mira, mira por dónde, al final, pero fíjate, que tú mismo acabas de insistir, en el triángulo, este triángulo, de estos tres países, por esto, la idea mía, de los encuentros, es que independientemente, de que hoy la tecnología, nos los departe por todo el mundo, hay que tener en cuenta, no perder nunca de vista, los tres puntos focalizadores, por algo la jerarquía, está trabajando, y por algo, mandó a dos distritos, en su momento, dos iniciados. Sí, y dice que hay tres maestros aquí, que no sé qué vamos a hacer, con esos tres maestros, bueno, pero hay muchas preguntas, sobre todo lo que dijo Vicente, en Argentina, y un poco es lo que se va a trabajar, y bueno, yo le pediría a Marcela, que nos hable un poquito, de los temas, que va a haber, en el encuentro de Argentina, que tiene que ver, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Dani, si Claudio puede poner la imagen 13, para que los que están por chat, también lo puedan ver, los temas que se han seleccionado, para el encuentro, en el día, por ejemplo, el sábado 2 de mayo, vamos a tratar, la venida de don Vicente Beltrán Anglada, a la República Argentina, es decir, que ahí vamos a conversar un poco, sobre todos estos interrogantes, que se están planteando ustedes, por qué ha venido Vicente, cuál es la finalidad de su visita, es decir, que va a haber, todo un trabajo, entre todos los presentes, sobre este tema, ¿no? Reflexionando, sacando conclusiones, y después compartiendo, y vamos a tratar, el triple proyecto jerárquico, que también lo hemos mencionado, en esta conversación, para conocer cuál es, pero integrado, o sea, no como una exposición, sino integrado, dentro del axioma, la energía sigue al pensamiento, y vamos a realizar, también, la presentación, de toda la obra, de Vicente Beltrán Anglada, a través de imágenes, de sonido, es decir, una presentación, de su obra, y en los lugares, donde se pueden encontrar, es decir, para familiarizarse, y el domingo, también vamos a hacer, por supuesto, las conexiones internacionales, con otros grupos, en forma simultánea, y el domingo, 3 de mayo, vamos a hablar, de Agni Yoga, juntamente con Juan, y las chicas de Colombia, también, España y Colombia, van a estar presentes, a la distancia, así es, así es, ya estamos, estamos iniciando, ya los trabajos, así es, bueno, para concluir, este tema, de los, después también, vamos a hablar, los tres maestros, que también, han sido mencionados, que son supervisados, por Sánchez Men, vamos a ver, qué sale ahí, de todas maneras, hay una, una expansión, de la conciencia, así que, de lo que sabíamos, hace 30 años, ahora seguramente, podremos hablar mucho más, quiero decir, un bocadillo, este, algunos dicen, ah, ustedes los argentinos, se agrandan, porque Vicente, les dijo eso, pero, yo cuando escucho a Vicente, que dice, hay tres maestros, trabajando con ustedes, no les defrauden, por favor, viene una ola, de responsabilidad, uno dice, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, por favor, y bueno, eso es lo que vamos a conversar, en el encuentro, entre otras cosas, sí, bueno, Dani, y al final, vamos a hacer, vamos a conversar, sobre, el despertar del corazón, que es un deber social, algo muy importante, que insistimos, en todos los programas, de Sirviendo a la Humanidad, que participamos, y en todas las oportunidades, que tenemos, así que vamos a hablar, también del corazón, y, se va a hacer, la meditación, grupal, de WESAC, también a las 18 horas, que, a las cuales, están invitados, todos los que, quieran ir, participen o no, por supuesto, del encuentro, pero ahí está abierto, también para todo público, así que, este, este es el programa, estos son los temas, que hemos seleccionado, y aprovecho, para preguntar, a Georgina, algunos datos, que ella nos quiera dar, sobre cómo, inscribirse en el encuentro, que nos hable un poquito, de eso, bueno, para escribirse, lo tiene que hacer el mail, el mail que estaba recién escrito, que es, encuentro, lja, punto, 2015, argentina, arroba, gmail, punto com, a partir de ahí, vamos a enviarles, la ficha de inscripción, que ya está lista, y saldrá, si no sale hoy, saldrá mañana, ya está terminada, para que nos vayan enviando la información, pero prácticamente, hasta el día de hoy, hay 26 personas, que ya están, bien, confirmadas, faltaría, faltaría el papeleo, 26, 26, faltaría el papeleo, pero estamos en eso, pero básicamente, ya está, y yo sé que hay otra gente, que está ahí, dando vueltas, consultando, bueno, tenemos una persona, también, que va a ir, ya me confirmó, que va a ir a Huesa, que el domingo, va a participar todo el día, porque bueno, tiene otras cosas, el sábado, que creo que es de Santa Fe, también, tenemos interesados, que bueno, no se pueden movilizar mucho, y les interesa mucho, participar por internet, o sea que también, eso estaría, está moviéndose, y bueno, inclusive, hay una persona de México, a la que, bueno, le pasé los datos, del encuentro de México, no puedo creer, que desde México, se viene para acá, y me dijo, pero yo quiero ir a Argentina, o a Uruguay, bueno, me digo, mira vos, así que, estamos ahí, viendo, bueno, yo le digo, ya que estás en México, bueno, anda, México que va a ser la sede, me dice, y yo quiero ir al sur, bueno, así que estamos conversando también, ahí con, con varias personas, este, va a ver, dos sordas profundas, eso es fantástico, exactamente, dos sordas profundas, y cómo van a escuchar eso, exactamente, bueno, lo que hemos estado conversando, es que ellas van a ir con un intérprete, que va a ir haciendo toda la, bueno, la traducción, para que ellas puedan comprender, todo lo que se va hablando, también, este, Silvia, que es una compañera, de Bahía Blanca, que ha trabajado mucho, en, bueno, en una escuela, para sordos, y hipocúsicos, nos ha comentado, que bueno, también es muy bueno, hablar de espacio, que ellos puedan tener, todo el material, sobre todo la meditación, para leer, cosa que, siempre tenemos, ¿no? Todo el material disponible, va a estar y repartido, que eso es otro dato, para tener en cuenta, aquellos que quieran participar, va a estar toda la información impresa, inclusive, este, se puede acceder a otro material, previamente, si se inscriben con anticipación, y bueno, ya tenemos confirmadas, estas dos hermanas, que por supuesto, también han recibido, a través del mail, la gran invocación, y el lenguaje de señas, que grabó Silvia, de Bahía Blanca, con otra compañera, ¿no? Así que, también estamos ahí, este, reciendo el llamado, ¿no? Desde, desde muchos lugares, desde muchos sitios, bueno, realmente, hay una buena movida, con todo esto del encuentro. Bueno, progresivamente, vamos a ir abundando, en detalles prácticos, del encuentro en Buenos Aires, Juan, ¿vos querés decir algo? No, yo, quería seguramente, abundar, donde seguramente, vas a entrar tú ahora, y Darío, que es en el tema de México, puesto que Jesús, va a ir por allí, va a ir para México, que nos pudiera decir algo al respecto, si sabe cómo es el horario, en el que programa, en fin, eso es todo. El programa, el programa ya está casi, casi perfilado del todo, a mí me tocará hablar, junto con René, por ejemplo, del tema de Shambhala, algo que ya me tocó el año pasado, en Buenos Aires, pero que francamente, para mí es un desafío, es un reto, porque es un tema que, francamente, para este estudiante, valga la redundancia, no deja de aportar, nuevos enigmas, nuevas incógnitas, y nuevas posibles revelaciones, pero claro, estas revelaciones, irán surgiendo, en la medida en que, la conciencia de este estudiante, pues se vaya expandiendo, lo que sí podemos decir, que el hecho ya, de acudir, de cruzar el charco, como se decía antes, acudir a miles de kilómetros, del lugar habitual de residencia, encontrarte con otros hermanos, trabajar en un proyecto común, ya implica, un servicio directo a Shambhala, y esto es algo, que lo debemos tener en cuenta, aparte de que tengamos, el programa perfilado, que si a las horas tal, las presentaciones, que si hacemos un descanso, que si hacemos una meditación, que si hacemos la conexión, etcétera, etcétera, lo importante, siempre va a ser, en estos encuentros, hablar del espíritu fraternal, que nos debe caracterizar, si realmente, ese espíritu fraternal, está claro, está palpable, objetivo, no os preocupéis, de los tres maestros, que supuestamente, están en Argentina, digo supuestamente, porque un maestro, está en todas partes, y en ninguna, es como nosotros, nosotros decimos, yo estoy en Barcelona, tú estás en Rosario, etcétera, etcétera, o Buenos Aires, puede, puede, escúchame, el maestro puede estar en Tibet, puede estar en Siberia, puede estar donde sea, donde sea, exactamente, pero está trabajando en América, exactamente, y entonces está mirando, a ver qué hacen los discípulos, exactamente, no nos podemos dormir, no nos podemos dormir, y en un momento determinado, volviendo a México, volviendo a México, se hace, en la ciudad de Uruapan, Uruapan, Estado de Michoacán, Michoacán, México, y para pedir informes, pues está el, la dirección de correo, el email que dice, encuentro lja 2015 arroba gmail.com, y este encuentro, hay que decir una cosa, es un homenaje a nuestro compañero Leo, que va a hacer pronto dos años, en julio, que nos dejó, es un homenaje a él, cómo pasa el tiempo, exactamente, cómo pasa el tiempo, es un homenaje a él, ¿por qué? porque él, él junto con Lulu, y con otros, pues hicieron hace años, una unidad de servicio, y la verdad, fue una apuesta directa, al trabajo, al trabajo de la jerarquía, y hay algo que, que a veces no olvidamos, pero Leo, aparte de su trabajo, de traductor, de textos de inglés, de cuadernos de la escuela arcana, al castellano, él consagró los últimos años de su vida, a poner a disposición, de los estudiantes de habla hispana, la obra, para los españoles, todavía desconocida, en su gran mayoría, de Torcón, Sara y Darán. Torcón, es francamente, tuvimos la oportunidad, de entrevistar a su hija, a Gita, en el programa, hace ya unos un tiempo, dejó una cantidad de material, que solamente hay una parte, no hay ni la tercera parte, traducida al castellano, ni publicada, se está haciendo un trabajo, en la fundación, prácticamente todo va en inglés, y Leo le tocó la parte, la asumió como su compromiso de discípulo, de traducir esa parte al español, y lo que ha traducido, francamente, es maravilloso, es maravilloso, lo de la síntesis del Zodíaco, es algo increíble, increíble. No se nos está acabando el tiempo, antes de ir a la meditación, ¿cómo invitarían a las personas que están escuchando, para que vayan tanto al encuentro de México, al de Argentina, al de Uruguay, al de Brasil, ¿qué les dirían ahí, algo corto? A ver, ¿quién se impida? Yo lo que les diría es que, si son conscientes del poder que tiene la invocación, la meditación, y el trabajo en grupo, que apuesten decididamente por este tipo de encuentros, ya sean tres personas, o cincuenta. Si están en la búsqueda espiritual, si están en la búsqueda de los maestros espirituales, aprovechen la oportunidad, porque la pintan calva, como dice el dicho, una vez que pasó, pasó. Se ha pasado y se acabó. El lunes cuatro, ya pasó la oportunidad. Ya pasó. Así que vayan, digamos, tomando contacto con los organizadores de los encuentros, y bueno, si su corazón los llama, participen, ¿no? Ahí, acá en Argentina, Georgina los va a atender, ya después vamos a dar los hoteles que están cerca, los que no son de Buenos Aires, los hoteles que están cerca del salón, va a ser en el Salón Antártica, Echeverría 1442, que está debajo de Radio Mantra, y bueno, y para los que no puedan venir acá a Argentina, creo que va a haber un canal alternativo, como este de ahora, y van a poder ver y escuchar gran parte del encuentro, y bueno, no sé qué más podemos decir. Pues poco más, poco más. Podemos insistir en el programa. ¿Qué le diría tú a la gente para que participe y aproveche? Bueno, yo le diría a Dani, lo mismo que dicen ustedes, que hagan un silencio interno, y se sienten ese llamado, ese llamado interno del corazón, de participar del encuentro, que se animen, que vayan, es toda una experiencia bellísima, el encuentro es una aventura espiritual en realidad, y que nos permite avizorar y descubrir muchos misterios internos, así que, bueno, invitarlos, con alegría que vayan, y estemos juntos trabajando todos en pos del servicio. No sé si Gior, ¿quiere decir algo así ya? Sí, sí, bueno, muy breve, pero que me parece que el participar del encuentro permite ese intercambio, ¿no? entre lo de ofrecer, uno va a servir también y va a ofrecer eso que es y que ha crecido, o sea, el producto del estudio y de la vida propia, y va a recibir lo mismo. O sea, se va con eso, me parece que ahí es, no solamente se va a recibir, sino se va a dar, ¿no? Porque a veces uno cree que solamente va a dar y no recibe, o que va a recibir y no va a dar, pero eso se produce en todos, ¿no? Ese intercambio de que lo que uno tiene por simple que sea, el otro lo nutre, y que desde ese conocimiento también se recibe desde otro lugar. Eso me parece, ese intercambio. Nuestro viejo compañero Jesús Iglesias, que ahora lo tenemos un poquito alejado, él siempre hablaba que más de las palabras y de los contenidos intelectuales, en los encuentros hay un flujo de energías, de corazón a corazón, y de, no sé, de chacra coronario a coronario, y en el silencio se produce un intercambio, y una danza energética, que eso te marca más que cualquier otra cosa, ¿no? Eso es lo que quise decir. Lo que vos dijiste me hizo acordar lo que decía Jesús, que es lo mismo que decís vos. Che, muchachos y chicas, ya se nos va pasando el tiempo, ¿qué les parece si vamos a... Adelante. A la meditación sin pausa, vamos a la meditación sin pausa, si no nos apuramos con la meditación. Adelante. Adelante. Y bueno, a toda la gente que está escuchando, vamos a sentarnos en círculo, vamos a relajar nuestro cuerpo físico, la columna derecha, la mano sobre las rodillas, y vamos a hacer fundamentalmente silencio, en el físico es la relajación, para que no moleste, y en el emocional es, bueno, una tranquilidad, una paz, un silencio emocional, porque vamos a meditar desde el mental, y no solo en el mental concreto, que esos pensamientos que van y vienen, esos prestandole atención, se callan, se aquietan, se van, y subimos en silencio, si es posible, yo creo que sí, hasta el nivel del alma, donde todos somos uno, y como grupo, vamos a servir grupalmente, en esta unidad grupal, y en el plano del alma, hacemos silencio, más silencio, y en esa paz, y en ese silencio, seguimos las indicaciones, de la meditación, que nos va a transmitir Jesús, adelante Jesús. Fortaleciendo las manos, del nuevo grupo de servidores del mundo, fortalezcamos la realidad, de la fusión, e integración grupal, con el nuevo grupo, de servidores del mundo, soy uno con mis hermanos de grupo, todo lo que poseo, es de ellos, que el amor de mi alma, afluya hacia ellos, que la fortaleza que hay en mí, los eleve y ayude, que los pensamientos creados por mi alma, lleguen a ellos, y los salienten. Como grupo, reconozcamos nuestro lugar, en el centro cardíaco, del nuevo grupo de servidores del mundo, mentalmente, extendamos, una línea de energía iluminada, hacia la jerarquía espiritual, el centro cardíaco planetario, hacia el Cristo, el corazón de amor, dentro de la jerarquía. Y hacia Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida. Reflexionemos sobre la forma de llevar el plan a la existencia, y mantengamos la mente enfocada en el rol planetario del nuevo grupo de servidores del mundo, mediando entre la jerarquía y la humanidad. y afecta a la jerarquía espiritual, Gracias por ver el video. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente. Descubramos a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y fortalezcamos sus manos. Descubramos a los miembros del mundo. 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 El nuevo grupo de servidores del mundo. Hombres y mujeres de buena voluntad. Y por medio de los corazones y las mentes de la entera familia humana. Descubramos a los miembros del mundo. Están elaborando a través de la construcción de la forma mental de la solución para los problemas mundiales. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, el amor y el poder irradiándose sobre la luz. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que la luz descienda a la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Amm. 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 próximo programa será la ciencia del corazón así que están todos invitados y también el anuncio final que siempre hacemos es que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación dejando su dirección postal y datos que se solicitan en www.gidgi-argentina.org o ponen red hitgi argentina y debajo de la tarjeta encuentran el link para entrar al formulario hacer el pedido tarjeta y sumarse así al servicio que este que nos ha pedido la jerarquía de difundir la gran invocación para preparar la avenida de cristo y bueno y a largo plazo el 2 y 3 de mayo nos reunimos todos en los encuentros de línea jerárquica de acción sea donde se realicen que les parece muchachos y chicas muy bien bueno y nada más se ha acabado el diálogo y un abrazo fraterno y mucho amor para todos este es a siempre ok